bueno, como le decía la pregunta de oso práctico ¿qué es lo que dice acá? me pide calcular la entalpía me pide muy bien me pide encontrar lo que es entalpía ¿qué más aparte? volumen específico entalpía y volumen específico ¿para qué? para el agua en estado líquido acá dice ¿para qué? para el agua acá puede decirme para otra sustancia para un refrigerante o para agua depende acá me dice ¿qué más? a una presión de ¿cuánto? una presión de 5 megapascales la presión acá vale lo que son 5 megapascales ¿qué más me dice la entalpía aparte? me dice aparte lo que son 260 grados centígrados ¿no? así que la T ¿cuánto vale? 260 ¿no? representar el gráfico en un diorama presión versus volumen específico a eso lo hacemos de acuerdo comencemos por lo más básico que es la tabla ¿no? como les decía acá lo que tengo son los siguientes ¿no? muy bien hacia acá tengo lo que es una presión ¿de cuánto? 5 megapascales colocamos acá lo que son 5 megapascales ¿esto cuánto vale? 260 grados centígrados ¿no? muy bien y sabemos que el factor de conversión es un megapascal igual a mil kilopascal ¿no? este es el factor de cómo convertir la unidad ¿no? de megapascal a kilopascal como acá es 5 ¿cuánto acá sería? es igual a 5 mil kilopascal ¿no? muy bien entonces ¿qué es lo que hago acá? como les decía este mecánico tengo presión y tengo lo que es la temperatura presión y temperatura si tengo presión y temperatura acá si la T1 es menor a la T saturación ¿en qué estado me encuentro? líquido comprimido ¿no? entonces acá lo que hago es lo siguiente ¿no? voy a verificar así que acá esto acá voy a ocuparlo y acá hagamos lo siguiente entro a tabla con 5 mil kilopascal ¿a qué tabla entro acá? entro a tabla A5 la tabla 5 y saco lo que es la T saturación por lo tanto acá hagamos una nueva planilla y acá vayamos a tabla 5 mil kilopascal vayamos a tabla de saturación que se encuentra acá y voy a buscar lo que es tabla 5 5 mil kilopascal acá está la tabla 4 tabla 4 tabla 4 y tabla 5 dentro de la tabla busquemos 5 mil 700 sigo bajando por lo menos y acá encuentro que son 5 mil kilopascal eso es la presión presión 5 mil ¿cuánto es la T saturación para 5 mil? acá está lo que es la T saturación bueno esto acá se marcó solo borrar y ahora sí lo que es la T saturación acá para 5 mil ¿cuánto diría? 263,94 4 entonces esto acá voy a recortarlo así y ustedes van a marcar ahí acercan esto acá esto ahí el color rojo y ahora esto la línea recta ¿no? y ponemos toda la diapositiva ¿no? para que puedan ver de esa forma saca lo que es el valor de esta tabla así que acá esto es un poco más grande y ahora sí ¿cuánto le da la T saturación? 263,94 ¿no? estamos acá 263,94 ¿no? ¿qué se encuentra ahí? ya ahora la gran pregunta ¿la temperatura 1 es mayor o es menor que la saturación 260 es mayor a 263 o es sumenor? es sumenor es verdad es menor ¿no? si es menor ¿qué es lo que digo? ¿en qué estado me encuentro? si es menor es líquido comprimido ¿no? comprimido muy bien entonces acá ¿qué es lo que digo? digo como es sumenor como 260 es menor que esto acá es líquido comprimido L.C para no escribir completo como es líquido comprimido ¿qué es lo que hago? acá me hago la siguiente pregunta ¿la presión es mayor en tu tabla A7? siempre cuando se da la presión mayor pero si la presión es menor en tu tabla A4 si es agua y tabla A11 si es un refrigerante ¿no? así que como acá tengo lo que son el dato de 5 megapascales obvio que es mayor o sea 5 megapascales es harto no es poco ¿no? así que acá lo que hago es entrar ¿cómo? entro con la presión en sí entro lo que es tabla A7 por lo tanto en la parte acá abajito colocamos la tabla A7 me pide acá lo que es volumen específico y entalpían entalpían entonces me pide acá claramente me pide 5 megapascales 260 voy a tabla A7 vamos a así que acá voy a buscar la tabla A7 tabla A5 tabla A6 y la tabla A7 que se encuentra acá así que para esto acá borremoslo todo eso acá que no voy a ocupar y lo siguiente en la tabla acá ¿qué es lo que dice? me dice el enunciado 5 megapascales voy a ver acá ¿qué tengo acá? tengo lo que son presión de 5 megapascales muy bien ¿qué más lo pide el enunciado aparte? temperatura de cuánto 260 ¿dónde se encuentra eso? acá temperatura de 260 ¿no? entonces ¿qué es lo que yo hago acá? lo que yo hago acá es esto acá voy a copiar y lo siguiente voy a interceptar con esta acá la temperatura de 260 acá tiene lo que es bueno un poco más abajo control Z un poco más por acá y muy bien esto pongamos a la diapositiva que se encuentra a ver acá creemos una diapositiva más esto hacia acá esto lo voy a borrar y bueno se encuentra acá lo que es la diapositiva y esto lo hago más grande ahora sí como le decía que tengo acá dentro de la diapositiva tengo lo que es volumen específico energía interna y lo que es entalpía ¿no? así que bueno nos quedamos en la parte de acá perfecto así que acá lo que hago ahora es acá se muestra lo que es el volumen específico de acá lo que hago es bajo recto ¿a dónde? a lo último a este lado acá esto un poco más grueso lo mismo con lo que es la entalpía entalpía bajo recto y encuentro lo que es su entalpía ¿no? entonces acá en dibujar si agarra mi resaltador de color amarillo esto que sería acá es el volumen específico ¿qué sería esto acá? la entalpía ¿no? así que ahí está lo que es entalpía entonces acá ¿de cuánto es el volumen específico? 0,00 a ver por favor ya es 0,00 12 75 ¿no? colocamos acá lo que es el valor 0,00 12 75 ¿no? y después 5 75 5 ¿y lo que es la entalpía cuánto vale? entalpía vale el valor de 1134,9 1134,9 muy bien y ahí se acabó todo ¿no? ¿alguna duda sobre esto? es el segundo problema de su práctica ¿no? ¿cómo saqué eso? y lo saqué de tal ¿tú da pregunta para que pasemos al siguiente? una pregunta pero en el ejercicio dice que tenemos que representar el diagrama de presión ah perfecto entonces sigue lo que es el diagrama así que por eso digamos el punto acá esto acá que se llama diagrama presión versus volumen específico ¿no? en el diagrama acá se encuentran 5 estados yo creo que van a explicar más allá en esta zona acá que ustedes ven es líquido comprimido en la zona acá del medio se llama lo que es una mezcla en la zona del costado se llama vapor recalentado o vapor sobre calentado y de este punto crítico acá de este punto acá todo lo que baja en esta curva acá es decir del puntito negro acá todo lo que baja en la curva hacia acá abajo que sería calidad igual a cero que se llama eso líquido saturado de este punto de este punto que es el punto crítico todo lo que baja hacia abajo en esta curva acá ¿cómo se llama? se llama vapor saturado calidad igual a 1 esta cosa que ustedes ven acá de verde son las isotermas es decir la temperatura cada presión tiene lo que es su la T una cierta temperatura y en la parte acá encontramos lo que es la presión en la parte de abajo que es lo que encuentro el volumen específico entonces hagamos el diarama lo que estaba faltando entonces acá me pido un diarama pb por lo tanto acá lo que hago es esto acá lo voy a borrar y ahora sí ya ¿qué dice la enunciada aparte? la enunciada me dice acá una presión de cuánto de 5 megapascales 5 megapascales entonces esta presión de acá voy a copiarlo y lo pongo acá dentro del diarama para mí 5 megapascales que sea acá olvidemos que hay esto entonces esto no olvidamos ponemoslo así no hay nada ¿qué es lo que hago? siempre primero lo que hago es poner el valor de la presión de cuánto era 5 megapascales es decir en toda esta recta son 5 megapascales por lo tanto acá voy a pegar la presión de 5 megapascales que se encuentra ahí muy bien muy bien muy bien que sigue lo que sigue es eso es colocar la T saturación esta acá en la cosita verde es la saturación de dicha presión entonces acá a una presión de 5 megapascales de cuánto era la T de saturación me fijo acá cuánto era la T de saturación para 5 megapascales 263,94 así que esto acá ¿qué es lo que hago? voy a colocarlo justamente en la parte acá la T de saturación sería 263,94 muy bien tengo lo que es presión y lo que es la T la temperatura ¿qué sigue? pues ustedes se dan cuenta acá que lo que hacíamos era lo siguiente decíamos que la T la T es menor ¿a qué? a la saturación entonces acá que lo que tengo ¿cuánto era cuánto era acá lo que es T1? T1 es lo que es 260 ¿dónde se encuentra eso? se encuentra por debajo por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? como sé que 260 se encuentra por abajo bueno esto acá porque no sea muy largo hagámoslo un poco más por acá más corto o bueno hazlo ahí ya entonces acá hago lo que es otra isoterma 260 un poco más abajo así que acá lo que hago es de acá voy a colocar por acá la isoterma de acá o menos por acá de acá lo que hace es subir hacia arriba de acá sube esta curva más arriba después ¿qué es lo que hace? de acá baja así abajo hacia abajo esto va por acá y esto va por acá entonces ¿qué es lo que decía? en cualquier punto fuera de la campana en qué estado me encuentro líquido comprimido ¿no? ¿cuál sería acá mi punto? ¿dónde hago colocar el punto? ¿está bien que le ponga acá el punto o no? o lo pongo por acá o sería lo correcto que lo ponga justamente acá como caíse el enunciado o como decía acá el problema me decía 5 megapascales 260 5 260 ¿no? entonces ¿qué es lo que hago acá? ¿cuál es lo correcto que debería ser? poner el punto acá porque ese punto acá en toda esta recta ¿qué va a ser? 5 megapascales ¿no? ¿y por qué lo puse acá? ¿por qué no le puse el punto acá? ¿esto cuánto vale? 263,94 ¿cuál es? la acá abajo ¿no? es decir toda esta curva acá es 260 ¿no? toda la curva ¿y por qué no le puse era una acá abajo? a ver ahí porque se supone que acá abajo hay otra presión si lo pongo acá abajo ¿qué sería? una presión menor a 5 megapascales ¿no? por lo tanto acá lo correcto ¿cuál sería? poner en dónde poner justamente en la parte acá y este acá es un diorama ahora ¿qué sigue después? si yo bajo hacia abajo así que esto acá copiámoslo y de acá bajando hacia abajo ¿qué pido? hacia acá abajo bajo recto hoy encontré lo que es el volumen específico ¿cuánto vale el volumen específico acá? vayamos viendo el ejemplo que hicimos en la parte acá volumen específico es lo que es valor de 0,001275 ¿no? esto acá lo voy a copiar y lo pongo y lo pongo en dónde en la parte acá volumen específico que se encuentra justamente acá y este es su diorama ¿alguna pregunta sobre el diorama? ahora ¿por qué no lo puse el volumen por acá encima? ¿por qué no puse acá un ejemplo una curva más arriba? se supone que lo máximo que llega acá el agua es el punto crítico ¿no? ¿cómo saqué esto acá? ¿cómo sé que es lo máximo? si yo agarro mi tabla la tabla normal la tabla A4 o la tabla A5 verifiquemos ¿cuánto es lo máximo que llega el agua? se encuentra acá 73,95 ¿no? o si voy acá lo máximo ¿cuánto es? 73,95 ¿no? está lo mismo entonces lo máximo se encuentra ahí y en la tabla se encuentra acá si yo tengo una temperatura por encima de 300 ¿qué sería? ¿cómo graficaría? graficaría la curva ¿de dónde? de acá arriba graficaría una curva sería algo así ¿no? de acá bajaría mi curva hasta por ahí en caso que fuera una temperatura por encima pero con el lío comprimido siempre por debajo así que sería el erano así ¿alguna duda sobre eso? no, ninguna ya entonces esto acá voy a colocarlo en su práctico o en la parte ahí y con eso vamos a ir haciendo esto hacia acá y ahora pongamos esto en acá ya por acá acá bueno esto acá ¿qué sería? el diorama presión versus volumen específico así que acá voy a copiar esto y pongamos diorama PB diorama presión versus volumen específico ahí muy bien entonces veamos lo que es la pregunta 3 así que acá me voy a fijar de su práctico ¿cuál es la pregunta 3? calcular la entalpía temperatura y volumen específico ¿para qué? para una presión de 4 megapascales de agua sobrecalentada energía interna de 3000 ya este sobrecalentado entonces esto acá copiamos y esto lo ponemos en la parte de acá sobrecalentado sería la opción 5 esto acá entonces para hacerlo más rápido esto por acá ponemos lo que es algo ahí y la pregunta 3 de sobrecalentado muy bien hacia acá y ya ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es lo que es sobrecalentado tengo lo siguiente vapor recalentado o sobrecalentado siempre tengo dos variables ¿qué variable? tengo lo que es presión y qué más temperatura o si no tengo este caso acá seguramente tengo lo que es energía interna si no tengo eso seguramente tengo energía interna o seguramente el enunciado va a decirme en algún momento es vapor sobrecalentado como acá ¿qué dice el enunciado? calcular entalpía ¿no? muy bien entalpía ¿qué más? aparte lo que es temperatura ¿qué más? y aparte lo que es volumen específico perfecto ¿para qué? para el vapor de agua sobrecalentado ¿no? bueno al decir acá la palabra sobrecalentado ¿qué tabla ocupa acá? es el estado de vapor recalentado o sobrecalentado ocupa la tabla A6 si es agua y A13 si es un refrigerante ¿no? entonces ¿qué tengo acá? una presión de 4 megapascales ¿no? hacia acá 4 megapascales y aparte una energía interna ¿cuánto? 3000 kiloyoules sobre cada kiloramo esto acá pongamos los verdes y con esto acá lo que hago ahora sería comenzar ¿no? así que acá el primer paso que hago es colocar la presión y energía interna hacia acá copiemos esto acá dos variables presión ¿de cuánto? presión de 4 megapascales 4 megapascales esto acá no importa y energía interna energía interna la letra U ¿de cuánto? 3000 kiloyoules sobre cada kiloramo lo que es 3000 la unidad kiloyoules sobre cada kiloramo kiloyoules de cada kiloramo y acá ¿qué es lo que hace? es vapor de agua sobrecalentado el enunciado me dice claramente por si acaso Erwin esto es vapor de agua sobrecalentado ya te la enunciado entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es entrar a tabla con estas dos variables esto voy a entrar a tabla con esto entramos a tabla y sacamos lo que es temperatura sacamos lo que es volumen específico y entalpean así que esto acá voy a colocarlo en la parte de acá y ¿a qué tabla entro acá? así que todavía no entonces esto por acá pongo lo que es la tabla A6 ¿no? entro acá a la tabla A6 por si acaso siempre que sea vapor calentado o sobrecalentado la T es mayor a la saturación y siempre esta tabla A6 o tabla A3 nada más es como la inversa el líquido comprimido era menor el vapor calentado es mayor ahora acá en la tabla A6 esto pongamos de color azul a lo ahí y me piega lo que es rápidamente me pide entalpía me pide temperatura y me pide aparte lo que es el tema de volumen específico así que acá esto de copiarlo pongo acá y me pide lo que es volumen específico muy bien esto ahí esto lo borro esto igual lo borro y empezamos que lo que ahora voy a tabla A6 así que acá vayamos a la tabla A6 que se encuentre en la parte de acá busquemos la tabla A6 segundo paso voy a pillar la presión de cuánto es la presión acá presión de 4 megapascales voy acá voy a buscar 4 megapascales tengo acá lo que es 0,4 no me sirve voy buscando más abajo 1 megapascal 1,2 1,4 tampoco me sirve 2 tampoco me sirve 3,5 peor y justamente acá que es lo que pide esto con el amarillo pide lo que es la presión de cuánto de 4 megapascales muy bien perfecto que más debo pide aparte debo pide lo que es energía interna de cuánto energía interna de 3000 kilojoules sobre cada kilolamo entonces lo que hago acá es en la parte de acá en esta parte de energía interna voy a buscar en esta recta hacia abajo que encuentro 3000 o algo parecido entonces colguemos acá lo que es de color verde no tengo 3000 que pide acá 2920 para este valor de acá que es lo que va a pide su temperatura hacia acá su volumen específico a la parte de acá y lo que es la cala entalpía a la parte de acá ahora para ¿para cuánto? para 3011 ¿cuánto vale? acá se encuentra su temperatura acá se encuentra lo que es su volumen específico y acá se encuentra lo que es su entalpía ¿no? entonces lo que hago acá es recortar esto lo pongo en en la diapositiva después esto de copiarlo lo ponemos justamente en la parte de acá la diapositiva esto que sea un poco más grande esto que sea un poco más grande ya algo ahí entonces ¿qué es lo que decíamos? decíamos que quiero una energía interna ¿cuánto? de 3000 ¿no? ¿dónde se encontraba eso? se encontraba justamente en la parte acá así que esto acá lo voy a hacer un poco más grueso y acá quiero que son 3000 entonces esto acá voy a copiarlo de preferencia esto acá solo 3000 y ahora de color rojo entonces ¿qué hago acá chicos? ¿qué harían? hago lo que es una interpolación o extrapolación bueno acá toda interpolación pero se encuentra ¿dónde? en la mitad entonces acá lo que hago es hago lo que es interpolación hago mi cuadrito como dice acá arriba este cuadro tal cual lo voy a copiar casi todo lo mismo y lo voy a pegar en la parte acá muy bien vamos acá lo que es interpolación pero ¿qué tenía acá? para mí acá es energía interna para mí acá que va a ser energía interna entalpía temperatura y lo que es esa parte este volumen específico esto acá y ahí ¿qué más hago después? todo esto acá lo voy a borrar todavía no me sirven esto que lo voy a borrar y empecemos desde acá a ver ahí muy bien ¿de cuánto es lo que tengo acá en tabla? energía interna 2920,8 que está de color verde acá 2920,8 se encuentra acá de color verde así que esto acá un rato esto hacia acá hazlo ahí ya muy bien todo esto acá de color negro para que sea mejor y bueno solamente eso sin color y que sea negro ya lo mismo color negro sin color negro entonces para eso ¿cuánto es entalpía? si me fijo acá la entalpía ¿cuánto vale? veamos el resto entalpía ¿cuánto? 3214,5 así que acá creo que es 3000 3214,5 2214,5 ahora hacia abajo veamos lo que es la parte de abajo la energía interna ¿de cuánto? 3011 ¿no? así que acá creo que es 3011 y su entalpía ¿cuánto vale? la entalpía tiene un valor ¿de cuánto? 3331,2 3331,2 yo ¿cuánto quiero pilar acá? a 3000 ¿no? acá mi valor acá es 3000 esto acá en color rojo y de vuelta el mismo procedimiento ¿no? ¿qué es lo que hacía acá? calculadora lo mismo apertaba lo que es mode stat opción 2 a más bx acá colocaba lo que es 2920,8 3011 entalpía 3214,5 3331,2 ¿qué sigue después? lo que sigue acá es botón ac ¿cuánto? 3000 aprieto shift aprieto 1 aprieto 5 5 doy lo que es igual ¿cuánto a la kx? si acá x se encuentra ¿dónde? en la mitad 3316 si acá me salía 3100 o 3000 está mal se supone que se encuentra dentro de la mitad por eso le doy ese rango ¿no? así que acá coloco lo siguiente x es igual a cuánto x es igual a lo que me salió 3316 3316 coma ¿cuánto? coma 968 968 entonces acá coloco este valor acá entalpía 3316 coma 968 ¿cuál es su unidad de la entalpía? la unidad se encuentra en kilojoule sobre cada kilogramo ¿dónde me dice eso acá? justamente me dice en la parte acá la unidad ¿no? así que acá le da a quitar lo que es su relleno sin relleno y me dice la unidad ¿qué unidad tiene cada uno? entonces con esto acá colquemos su respectiva unidad esto acá voy a copiarlo y lo ponemos acá ¿qué sigue después? la T ¿de cuánto era la temperatura acá? hago lo mismo ¿no? ¿qué tengo acá? para el color acá que se encuentra verde ¿de cuánto era T? 400 así que acá la T ¿cuánto vale? 400 bueno esto acá un poco más acá que sea mejor 400 acá creo que es otra variable vamos a ver acá lo que es Y muy bien y acá ¿cuánto vale? así que voy a ir a tabla 450 creo que acá lo que es 450 y lo mismo digo acá lo siguiente Y es igual ¿cuánto? la calculadora aprieto acá lo siguiente aprieto acá lo que es AC shift aprieto 1 aprieto lo que es data la opción datos opción 2 y acá voy a cambiar en vez de entalpía coloco acá lo que es la temperatura 400 450 después acá ¿qué es lo que hago? aprieto el botón AC digo para 3000 es igual ¿cuánto? shift 155 igual ¿cuánto vale? 443 coma 9 443 coma 9 ¿y cuál se unía a eso? acá 443 coma 9 la unidad se encuentra en grados centígrados claramente donde lo dicen acá a ver si yo me veo acá me dice la unidad ¿qué unidad? grados centígrados perfecto ¿qué sigue después? el volumen específico entonces acá lo que sigue es el volumen específico acá coloco lo que es de vuelta la flechita y saco el valor para 400 ¿cuánto es su volumen específico? si acá me fijo volumen específico 0,073 43 así coloco acá 0,073 43 ¿qué más aparta? abajo sería 0,08 004 así que acá sería 0,08 004 muy bien entonces coloquemos acá lo que es una variable cualquiera sería x,y vamos lo que es z así que acá z ¿qué es lo que hago? de vuelta la interpolación z que es igual z es igual la calculadora o si usted quiere su teléfono da lo mismo acá lo que apriento es shift apriento botón 1 la opción datos data opción 2 y acá voy a cambiar que sería 0,073 43 abajo sería 0,08 004 y después apriento botón AC y ahora lo que es shift 1 5 5 ¿me faltó cuánto? arriba 3000 y la opción igual vale lo que es 0,079 23 0,079 23 ya entonces lo que acá es 0,079 23 ¿cuál es su unidad metros cúbicos de cada kilogramos? entonces acá coloco lo que es su respectiva unidad que se encuentra acá lo que es metros cúbicos de cada kilogramos y bueno hasta acá ¿alguna duda? no ninguna está bien ¿cuál es su unidad? ¿cuál es su unidad? ¿cuál es su unidad? es su unidad ¿cuál es su unidad? ¿cuál es su unidad? ¿cuál es su unidad? Gracias.